En esta edición de Creative Talks Podcast. ¿Sabías que no hacer nada te vuelve más creativo? Te contamos todo. Revisamos las predicciones 2023 de Scott Belsky y el Foro Económico Mundial lanzó su Informe de Riesgos Globales 2023. Lo analizamos profundamente. Escucha esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad. Una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull. Creative Talks Podcast. Bienvenido, ser humano, a Creative Talks Podcast. Yo soy John Black y le doy la bienvenida a Fernanda Rocha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a todas las personas antiguas, nuevas y por venir que nos escuchan y escucharán en el futuro. Fer ya ha arrancado el año con todo. Están sucediendo cosas interesantes alrededor del mundo de la innovación, la creatividad, los negocios, el diseño. Y sin duda vamos a hacer una colección importante de todo eso que está ocurriendo en estas semanas para analizarlos en esta edición de Creative Talks. Gracias por estar aquí. Así que iniciamos el podcast. Herramientas, apps, metodologías, ejercicios, canvas, frameworks e ideas que mejorarán tu pensamiento creativo, de innovación y de negocios. Herramientas en Creative Talks Podcast. Y bueno, si es la primera vez que nos escuchas y si no, ya sabrás que hablamos de creatividad. De hecho, por eso el nombre de este podcast. Pero ya tiene varios episodios que no hablamos directamente de la creatividad. Si bien todo el tiempo estamos hablando de eso de manera intrínseca, porque cada uno de los haberes y saberes de la actividad humana tiene que ver con creatividad. Ya tiene varios episodios que no hablamos directamente de la creatividad. Y en este periodo de vacaciones, por llamarlo de alguna manera, que fue este periodo decembrino en el que pues la mayoría de las personas paran y desaceleran. Nos dio oportunidad de leer un montón de cosas que teníamos pendientes. Y una de esas cosas que teníamos pendientes, o al menos estaba en mi lista de lecturas pendientes, es un estudio que cabe mencionar que no es nuevo. Es un estudio de 2011, pero que tiene todo que ver con creatividad. En este estudio, los investigadores, los científicos, analizaron la relación entre no hacer nada y la creatividad. Y yo llegué a esto porque es un tema que siempre me ha interesado. Es cómo las personas podemos estimular mejor nuestra creatividad. Y desde que leí el libro de Effortless, me di cuenta que el no hacer nada o darte permiso de simplemente no hacer nada, pues era una de las actividades, uno, más cotizadas, en el sentido de que hoy la vida, el ritmo, el contexto, lo que está ocurriendo, demanda que todo el tiempo estés haciendo algo. Por lo cual, darse un tiempo para no hacer nada es un lujo. Pero por otro lado, como ese nuevo lujo o ese tiempo que cada vez se está convirtiendo más en un lujo, es un diferenciador entre que pueda ser más creativo o no. Por lo tanto, este estudio, pues de alguna forma u otra, comprueba o avala la correlación directa que hay entre no hacer nada y la creatividad. Y los resultados son, como yo le dije anoche a John Black, deslumbrantes, ¿no? Son resultados muy interesantes. Yo evidentemente reaccioné, Fer, diciéndote, a ver, ¿qué significa no hacer nada? O sea, como no hacer nada significa dejar lo que estoy haciendo y solo sentarme y puedo divagar en mi mente y eso es hacer algo. Y esa es una pregunta interesante porque la primera vez que observé un tipo de estos comportamientos fue hace mucho tiempo, casi dos décadas. Además, Ciedrix, que es un gran amigo y un gran desarrollador y además tiene un pasado brutal de desarrollo y compañías tecnológicas donde ha colaborado. Una vez que estábamos trabajando en una agencia juntos, tenía un problema enorme de desarrollo por resolver, Fer. Y de repente dijo, ok, ahora lo resuelvo. Y entonces todo lo estábamos observando porque el problema estaba pasando en la pantalla, era un problema de desarrollo. Y el tipo abre una pantalla en su computadora para jugar a un videojuego. Y entonces en ese momento el CEO de la compañía, de esa agencia, decía, oye, pero tenemos que resolverlo. Y él dice, sí, estoy haciéndolo. Pero estás jugando, no estás haciendo nada, ¿no? Y él decía, no, no, espera, estoy haciéndolo. Eso fue shockeante para mí hace casi dos décadas, ¿no? Porque es como, a ver, significa que Ciedrix está pensando, solo que su no hacer nada para él era desconectarse del problema por entero mientras le metía otro procesamiento alternativo que era un videojuego para que en paralelo su mente al estar en esa zona de tranquilidad, en ese valle de tranquilidad, pudiera correlacionar cosas que luego resolvió. Quince minutos después, se paró y resolvió el problema. Algo que había pasado casi por cuatro días, que nadie había encontrado dónde estaba el bug, dónde estaba el error en la programación. Lo encontró en cuanto terminó el videojuego, se puso de nuevo en la computadora y en cinco minutos el bug estaba solucionado. Algo que había tardado días. En ese momento me di cuenta que la forma en cómo encaras la creatividad o la resolución era mucho más diversa de lo que yo tenía en mente. Creo que está muy bueno que pongas este ejemplo porque ya hemos hablado en otro episodio que se llama La importancia del ocio, que es un poco más cercano a este ejemplo que cuentas. No lo calificaría dentro de este estudio porque aquí es una muy buena pregunta. ¿Qué tomaron los científicos como para decir qué es no hacer nada? Y no hacer nada para ellos es básicamente cuando tu cerebro está en un estado de reposo. ¿Qué significa? Que el cerebro está en descanso despierto, libre de entradas, libre para deambular. Entonces es como tú sentado en un lugar donde puedes pensar lo que quieras. O sea, obviamente no se puede decir que no piensas nada porque sabemos que eso no se puede porque mientras estás despierto estás pensando cosas. Pero es como tú dejas que tu cerebro divague en lo que sea, en cualquier idea que traiga en la mente. O sea, como simplemente estar. O sea, es no hacer nada. Es como ponte tranquilo físicamente hablando. Ajá. En un lugar. Sin recibir ningún tipo de estímulos. O sea, no. Estar sentado en tu celular viendo TikTok. No, eso no es. Es como tú estar contigo, no haciendo nada físicamente, pero sí permitiéndote pensar y divagar. Ajá. Pero no obligando a tu cerebro diciendo, ay, tienes que pensar en este tema, sino simplemente estando. O sea, simplemente sentarte y estar y dejar que todos los, digamos que visualizaciones, ideas que vengan a tu mente, dejarlas fluir. Me encanta, porque eso sí lo sé hacer. Entonces, bueno, el punto es que para los investigadores, quizá es importante decir cómo analizaron esto. Fue con tomografías por emisión de positrones, así se llaman y por sus siglas se conocen como PET. Entonces, bueno, mediante esa tecnología escanearon a estas personas y sus cerebros mientras no hacían nada. Y cuando no estás haciendo absolutamente nada, lo que ellos encontraron es que hay activaciones en múltiples regiones de la corteza de asociación. O sea, que lo que encontraron en este estudio es que mientras no hacen nada, muchas partes de tus cerebros se encienden. Y sobre todo las que asocian. O sea, que no hacer nada le da un montón de chance al cerebro de hacer un montón de conexiones. A diferencia de lo que creerías decir, pues no hacer nada implica que no estás conectando. No, al contrario, no hacer nada implica que haces que tu cerebro logre hacer más conexiones. Déjame hacer una conexión que está haciendo mi cerebro ahora mismo de no hacer nada, porque solo te estoy viendo y escuchando. ¿Te acuerdas cuando hablábamos también de lo importante que era estar aburrido? Estar aburrido es como, ay, no estoy haciendo nada. Entonces, pero si tu cabeza estaba pensando que necesitaba hacer algo y estaba pensando cosas. Por lo tanto, ocurrían estas correlaciones y el estar aburrido te llevaba de inmediato a un estado creativo. Sí, ojo, si dejas de alimentarlo con estímulos. O sea, si tú estás aburrido y luego, luego buscas con qué entretener a tu mente, ya estás rompiendo el ciclo de no hacer nada. Entonces, justo aquí es dejar eso. Y lo que me llama más la atención es que, y lo voy a decir textualmente como está en el estudio, los investigadores dicen, No estábamos viendo un cerebro pasivo y silencioso durante el estado de reposo, sino un cerebro que conectaba activamente pensamientos y experiencias. O sea, eso fue para ellos obviamente sorprendente en ese momento, ¿no? La conclusión podría ser, y yo la voy a parafrasear a mi manera como lo entendí, o sea, no les estoy dando la conclusión tal cual que está en el artículo. Quien quiera lo vamos a dejar en nuestras redes sociales para que lo lean y bueno. Pero al final lo que yo concluí con todo esto que observé es que no hacer nada promueve la creatividad. Y de hecho, lo que yo pienso ahora, estamos en fase de escribir un libro, y a mí lo que me ha funcionado más, a mí en lo personal, es no pensar todo un tiempo en el libro. Porque si pienso todo el tiempo en que estoy escribiendo un libro, como que mi mente se bloquea, como que dice, Ah, bueno, y sobrepiensa las cosas. Y ese sobrepensamiento me lleva a no pensar nada al final del día. Los momentos que más he avanzado en escribir el libro han sido los momentos en los que hago otra cosa. De hecho, son momentos en los que me levanto y estoy ojeando otros libros que no tienen nada que ver con el libro, sino simplemente otras cosas. Y trato de no hacer nada. O sea, ojear los libros o a veces simplemente sentarme y estar así como que en modo reposo. Y en ese momento es cuando como, tim, como que algo se enciende. Y entonces ahora sí que me dejo estar, regreso a mi lugar y anoto todas esas ideas que después trabajo. O sea, tú eres un sujeto de investigación. Yo me sentí identificada, muy identificada. O sea, de hecho, no soy la única y digo, o sea, Neil Gaiman, Raymond Chandler, George Lucas, un montón de escritores han dicho, o sea, a lo largo de su carrera creativa, que tienen un hábito similar. O sea, estos nombres que acabo de mencionar, cuando se les ha entrevistado de, oye, ¿cómo es tu proceso creativo? Porque imagínense cuántas veces en su vida les han hecho esa pregunta. Pues, por ejemplo, algo que me llama mucho la atención, que dijo Neil Gaiman, que cuando él tiene que escribir, él dijo, no tienes que escribir. O sea, cuando tienes que escribir, no tienes que escribir. Y se refería a que entre más no hagas nada, mejor vas a poder escribir porque mejor vas a poder fluir en tus ideas. Bueno, al menos eso era lo que a él le funcionaba, ¿no? Claro. Entonces, yo me sentí identificada con eso porque dije, claro, o sea, cuando no haces nada, le das un montón de tiempo a tu cerebro, como que desfogue un montón de cosas que trae y haga estas conexiones que ahora científicamente, pues, está comprobado. O sea, en mi caso yo no me siento identificado, pero entiendo la familiaridad. Por ejemplo, o sea, hoy lo voy a hacer, ¿eh? Hoy, hoy, hoy acabando el podcast, me voy a sentar sin hacer nada. Pero yo cuando me siento sin hacer nada, o sea, sí hago, porque pongo, por ejemplo, música. No, es que es justo. Acá es nada. Tú, tú, en lo particular, y esto es, aquí voy a aventanear nuestra relación. Sí, venga, venga. Abogados, prepárense. Exacto. Pero es que no estás en silencio nunca. O sea, por ejemplo, no sé, estamos comiendo y John ya quiere prender la tele, quiere poner el iPad. Hasta para lavar los platos. Bueno, ahí lo entiendo porque dices, vale, es un tiempo muy, muy aburrido, muy, muy de, ¿qué hago? Pero esto de estudio es lo que propone y a mí me hace mucho bien no hacer nada. O sea, yo no puedo estar escuchando un podcast y trabajando, yo no sé cómo lo hacen. O sea, si tú estás escuchando este podcast y trabajando, no sé cómo lo haces, yo no puedo hacer eso. Eres más como yo. Si estás haciendo eso, eres más como yo. Yo sí necesito algo. Pero la idea de esto es que si tú estimulas a tu cerebro, ya sea con música o con un ruido o lo que sea, no permites que fluya esta fase de no hacer nada. Pero el objetivo de este estudio, por lo que estoy leyendo, es que estuvieron estudiando las asociaciones mentales. ¿Y cuál es el momento en donde ocurren esas mejores asociaciones mentales? En mi caso, al hacer asociaciones mentales, Fer, o sea, imagínate que quito el audio. Va, ahorita lo voy a hacer. Te quito el audio y me siento. Y estoy pensando y pensando. Y de repente encuentro algo que probablemente, sin haberlo buscado, encontré la respuesta del problema que yo quería hace horas resolver. Si yo no pongo en ese momento esa idea en una hoja de... Ah, eso sí lo puedes hacer. O sea, la idea de no hacer nada no es como que te quedes ahí en el limbo toda la vida, sino simplemente que hagas un espacio y que practiques. Porque además es algo que sí se puede domesticar. O sea, lo que quiero decir es que si tú dices, ay, no, yo cuando estoy sin hacer nada, no se me ocurre nada. Claro, porque a lo mejor es la primera vez que lo intentas de manera consciente. O sea, también es un tema de dejar que tu cerebro... Es como cuando sales a correr y digas, ay, yo no corrí 80 kilómetros. Pues no, porque era la primera vez que corrías. Claro, ahora, contrario contra ti, porque tú, por ejemplo, puedes estar en estado vegetativo, tus ojos viendo hacia la nada, que a veces has estado, si te volteo a ver y digo, ¿estará viva? Pero de repente, en cuanto acabas estado vegetativo, de repente, como el gato del meme que empieza a escribir. Y de repente, más, cinco cuartillas. Cuando yo me tardo cuatro horas en escribir las mismas cuartillas, es impresionante cómo la habilidad de cada uno puede abrazar esto. Estamos viendo un masterclass de David Lynch ahora mismo, donde justamente hablaba él de su proceso creativo, de donde provienen las ideas. Y él lo que hace es, oye, ¿tienes una idea? Escríbela, write it down. Porque si no la escribes, la puedes perder. En mi caso, no soy tan virtuoso como tú, que puedes tener cuatro mil ideas ocurriendo simultáneamente a tu cabeza. No, pero creo que, no, 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 yo no, o sea, definitivamente se me ocurren muchas ideas, pero la verdad es que el 1% de esas son buenas ideas, y lo reconozco. O sea, creo que lo que tú tienes es que no es que tengas ochenta mil ideas, a lo mejor tienes cinco, pero las cinco son buenas. Y eso está bueno, o sea, creo que anotar las ideas, sí es algo que a mí a lo largo de mi vida me ha fallado. Se me han ocurrido ideas impresionantes que no he anotado y luego las veo y digo, puta, eso ya se me había ocurrido, ¿no? Pero bueno. El punto es que ahora estoy intentando generar ese hábito de anotar las ideas. Pero bueno, al final del día, y regresando al tema del estudio, que es la segunda parte que quiero conectar con esto, además de analizar esto, también los investigadores analizaron que el cerebro adopta por defecto la creatividad. O sea, como que la creatividad es una actividad por default del cerebro. O sea, no hay algo que tengas tú que hacer, digamos que de manera como, ay, activa estos botones y oprime esto o piensa esto. No, simplemente al no hacer nada, tu cerebro entra en modo creativo. O sea, es como una modalidad del cerebro. O sea, está impresionante porque cuando analizas el día a día productivo de las personas, por eso probablemente no somos creativos. Todo el tiempo estamos haciendo cosas. Exacto. Todo el tiempo estamos haciendo. Si lo piensas, por ejemplo, en si analizamos la era de la ilustración, el renacimiento, quienes generaron eso, pues eran las personas que tenían el lujo. Por eso empecé esta conversación diciendo el lujo de no hacer nada, de darse ese tiempo para pensar. Obviamente con sus mecenas millonarios, pero dejando eso de lado, las ideas que se les ocurrían era porque tenían tiempo de observar. O sea, esta idea de lo que le pasó a Isaac Newton, por ejemplo, que sabemos que puede ser mitad verdad y mitad mentira, pero al final el que estaba sentado en un árbol, pues básicamente lo que te dice es que estaba sentado sin hacer nada. Yo, por ejemplo, Fer, y corrígeme porque tú estudiaste completamente este reporte, el no hacer nada lo asumo también como un estado de meditación. O sea, en donde las causas externas que te rodean, el contexto, no te afecta y solo estás contigo y tus pensamientos. Pero creo que la meditación ya es otro nivel más de desconexión. O sea, porque en la meditación al final del día estás enfocado en no estar como conectado. O sea, estás enfocado en desconectarte. ¿Sabes en dónde es el único lugar donde medito? Uno de los dos que he conocido en mi vida, pero el que hoy estoy usando mientras salgo a correr. Sí, pero no, y lo entiendo perfecto, pero justo creo que no funciona meditar para este. Estoy hablando particularmente de este estudio. No estoy diciendo que a ti no te funcione o que a la gente que nos escucha. Pero estoy abordando como de cómo logro que este estudio entre en mi genética. El día de a tú y yo hemos iniciado el año y tenemos nuestro Visual Planner ahí. Y una de las cosas importantes del Visual Planner es pensar más. Creo que ese pensar más tiene que ver todo con este estudio, que es como de dejar de hacer cosas. Sí, por eso yo he estado como investigando este tipo de documentos, porque quizás inconscientemente necesitaba un documento que avalara a mí no hacer nada, que no me hiciera sentir inútil por no hacer nada. Esa es la verdad. Pero bueno, al final del día, la forma en la que llegaron a esta conclusión de que el cerebro adapta por default la creatividad es porque se dieron cuenta que cuando no hacemos nada, el cerebro se involucra en lo que los investigadores denominaron pensamiento silencioso episodico aleatorio o REST, por sus siglas en inglés, que en español sería descanso. REST es como Random Episodic Silent Talk. Exacto. Y durante este periodo de descanso de REST, el cerebro utiliza sus partes más humanas y complejas. O sea, está muy cañón que el no hacer nada haga que tu cerebro active las partes más complejas. O sea, eso me pareció sorprendente. O sea, es como, yo me imagino y trato de bajarlo a una analogía mucho más cercana, pienso en un auto. O sea, lo que nos está diciendo es que el auto funciona mejor cuando está en reposo. Y eso podría ser contradictorio porque tú dices, no, pero un auto debería funcionar cuando aceleras. Cuando está procesando cosas, ¿no? Ajá. Y no. Al contrario de un vehículo o un automóvil, nuestro cerebro funciona mejor cuando no está haciendo nada. Y aquí es donde me emociona porque esa paradoja que acabas de poner en la mesa me lleva a una siguiente paradoja que encontró el estudio. Resulta que las mentes más creativas, es decir, los que han logrado en el reposo desarrollar creativamente o en general la gente más creativa, que ojo, todos somos creativos. Lo que encuentran estudios es que todos es un estado natural del ser humano. Ok. Mientras más creativo eres, y lo voy a leer así, más natural, más enfermo a nivel mental. Lo cual me lleva a pensar que la ciencia no tiene la más mínima idea sobre qué es enfermo y sano en términos mentales. Porque se supone que mientras más creativo eres, más propenso a una enfermedad mental, creo que la ciencia está definiendo mal las enfermedades mentales ocasionadas por ser creativo. Pero ¿de dónde sacas que entre más creativo eres, más propenso eres? Aquí está. ¿De esta parte del estudio? El estudio concluye y plantea preguntas interesantes, dice textual, sobre la relación entre la naturaleza del inconsciente y la predisposición de la creatividad como a la enfermedad mental. Es decir, la gente que más creativa es, es más propensa a enfermedades mentales. Más bien lo que yo entendí en ese párrafo es que la creatividad actúa como si fuera una enfermedad mental. Exacto. Porque se activa, o sea, como que no debería activarse por default y aún así lo hace como si tuvieras una falla en tu sistema, pero esa falla se llama creatividad. Y se entiende que cuando se hizo el estudio, en los noventas, si no me equivoco. Es del 2011. Ok, 2011. Todavía no había un desarrollo ya una década después. Claro, estamos hablando de, sí, sí, sí. O sea, hoy estas estadísticas analizadas, por ejemplo, con NeuroDink, podrían tener un abordaje distinto, inclusive una lectura distinta. Sin embargo, estamos en la etapa inicial de la investigación creativa neuronal, Fer. Sí, claro. Igual no con NeuroDink porque eso es un scam, pero sí con otra herramienta de BCI, que es las Brand Computer Interface, ¿no? Bueno, al final del día, esto me recuerda a una frase de un escritor que se llama Robert Birsig. Y él decía esto que tiene que ver, y con esto voy a cerrar esta sección, y decía, si una planta solo recibe luz solar, es muy dañino. También necesita oscuridad. En la oscuridad es cuando convierte el oxígeno en dióxido de carbono. Nosotros también somos así. Necesitamos periodos de hacer y periodos de no hacer. Punto. Entonces... Guau, me deja pensando sobre Fer. Cuando dormimos, que es el periodo de no hacer natural, es cuando más creativos somos. Quizás, pero al final del día, de alguna forma, igual no estás tan consciente porque estás en un estado profundo. Trabajas a nivel inconsciente, pero eso me lleva a una cosa que yo hacía todas las noches cuando iba a la escuela. Eso sí me intriga. Cuando iba a la escuela, yo no soy un tipo sobresaliente, o sea, tenía calificaciones sobresalientes, pero es porque me esforzaba 200 veces más que el promedio de las personas. Pero yo me iba a dormir planteándome un problema en la cabeza. Por ejemplo, no entiendo cómo funciona la relación de los átomos. Ok, me iba a dormir y al otro día despertaba con la respuesta o con el entendimiento del problema. Y entonces comencé a hacerlo profesionalmente. Yo también, por ejemplo, para hacer proyectos particulares, al otro día era presentación con el cliente y había pasado tres o cuatro días documentando, estudiando, sin llegar a una conclusión. Y en esa noche decía, a ver, ya llega a una conclusión y pensaba en el problema. Y al otro día en la mañana me despertaba con la idea terminada, es decir, con la solución. Y eso ha sido toda mi vida. Claro, pero creo que aquí a lo que se refiere, o sea, entiendo que dormir es el ciclo natural de estar en la oscuridad bajo este pensamiento. Pero creo que aquí lo que se refiere es que lo hagamos despiertos. Y a mí esto me estremece porque, como lo dije al inicio, yo sé que hoy darte el lujo, que no debería ser un lujo, o sea, debería ser un derecho humano el no hacer nada, pero bueno. Claro. El que hoy te puedas dar el lujo de no hacer nada, pues implica que en ese periodo vas a dejar de hacer cosas que a lo mejor para ti son imprescindibles. Y yo lo que pondría en la mesa para hacer esto asequible a cualquier persona es no necesitas estar un día sin hacer nada. O sea, puedes empezar con periodos de 5 minutos, de 10 minutos. El chiste es que dejes que tu cerebro esté simplemente siendo y estando, que ese es el punto de este ejercicio o hacia dónde lo quiero llevar. O sea, yo creo que si estamos en una industria que demanda de nuestro cerebro, o sea, la industria creativa, a diferencia, no sé, de ser vendedor de cambaseo, que su esfuerzo es más físico, ¿no? No estoy diciendo que no se esfuercen mentalmente, pero su esfuerzo es físico estar en la calle vendiendo y diciendo la misma cosa todo el tiempo. O sea, a diferencia de eso, alguien que se dedica a algo que tenga que generar ideas, pues pensemos que esta es nuestra herramienta de trabajo, ¿no? Y que es un tema del que ya venimos hablando sobre creativos de alto rendimiento. O sea, ser un creativo de alto rendimiento, entonces, bajo esta premisa de este estudio, significaría que te des el tiempo de no hacer. De esa manera no quemas tu máquina, porque al final del día el tema de, ok, no lo hagas, imagínate que no dijimos nada, es tu estudio, tú sigue tu vida y sigue llevando al límite tu mente, pues al final del día eso debería tener consecuencias negativas, ¿no? O sea, creo que también gran parte de lo que se ha investigado de las enfermedades mentales neurodegenerativas, neurodegenerativas, es este tema, aunque todavía no hay una explicación fiaciente que digan, ah, es por esto, pues sí tienen que ver índices de estrés, o sea, sí hay como ciertos estímulos de la vida, digamos que moderna, que han incrementado que este tipo de enfermedades, pues las padezcamos y cada vez a más temprana edad, entonces, creo que esto para mí es un consejo, ¿no? Este archivo es para mí un consejo, pero también un modo de prevención de decir, oye, no puedes todo el tiempo estar pensando, necesitas también darte tiempo de no pensar y de no hacer nada, y paradójicamente puede que ahí se te ocurran las mejores ideas. Sí, que en mi caso lo voy a probar, ¿sabes cómo lo veo? Como un estado de mindfulness con tu ser. Sí, simplemente estando, simplemente sin ningún objetivo, o sea, creo que la idea de no hacer nada es difícil, o sea, eso también es otro tema, no sabemos estar sin no hacer nada, o sea, ¿cómo se está sin no hacer nada? Básicamente lo que acá recomienda es simplemente estando, o sea, no pienses, ay, voy a estar tranquilo, porque el pensar, voy a estar tranquilo, ya es pensar algo, y la idea es que aquí no te focalices en algo en particular, simplemente dejes que lleguen a tu mente todos los pensamientos y ya está. Ok, hagamos este ejercicio a todos los que están escuchando este podcast, no ahora porque si no los vamos a perder, pero cuando acaben este podcast, pónganse 15 minutos, así, sin hacer nada, y luego veamos qué pasa, ¿no? Sí, sería interesante. Y que nos cuenten, y que nos cuenten, sería bueno que nos digan en las redes sociales qué les pasó, qué hicieron, cómo se sintieron cuando regresaron a la pantalla o la cosa que estaban haciendo, fluyó mejor, yo lo voy a intentar, voy a verlo, porque eso también me da un nuevo panorama de ejercicios dentro de la Black Bot Cruella Planner, porque hay días de descanso dentro de la planeación, pero no hay estos shots, estos momentos donde solo estás, y eso es interesante, ¿no? Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Radar. Activamos el radar de tendencias de Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más llamó nuestra atención. Radar en Creative Talks Podcast. Fer, tú sabes que yo soy fan de Scott Belsky, todos los que ya me conocen ven que siempre estoy tratando de leerlo y tratando de entender en qué está Scott Belsky, para los que la primera vez que lo escuchan, él fundó Behance, que luego Adobe lo compra como compañía y actualmente Scott es uno de los cerebros creativos de los más importantes dentro de Adobe y actualmente director de productos de Adobe. Entonces todo lo que está pasando en el interior de Adobe es prácticamente mente y obra de Scott Belsky en este momento, que equivale como el mini Steve Jobs dentro de esa compañía. Y anualmente se sienta él a escribir, generalmente lo publica en Medium, tiene como un blog personal en Medium, donde pone lo que aprendió del año y lo que él está esperando que ocurra en el año que va a correr, en este caso el 2023. Esta vez no lo escribió en Medium, pero sí lo publicaron en Business Insider, su carta, en donde pone nueve predicciones. No voy a hacer un repaso a las nueve, Fer, sino a las que me parecen más lógicas y vamos a repasarlas y a reaccionar ante ellas con lo que sabemos. Dentro de esas nueve, voy a empezar de una por una, la primera cosa que pone en la mesa es que los navegadores de Internet, es decir, Chrome, Safari, todo lo que hoy conoces como navegador de Internet, van a cambiar y se van a convertir de generalizar, generales, es decir, tú abres hoy el navegador y puedes hacer una búsqueda de un artículo, de una red social, de un meme, de un video, algo general y ya luego vas buscando a nivel particular. Y él lo que dice es que viene a una fase donde va a haber navegadores especializados, o sea, imagínate lo que tú me dijiste, Fer. Ayer en la noche Fer me decía, John, entre todas las herramientas creativas, métodos de investigación, métodos de innovación, métodos de negocio, no hay nada que los haya condensado en un buscador puntual, en una plataforma que solo te entregue eso y el cómo se usa, ¿te acuerdas? Esa cosa que tú me platicaste ayer en la noche es justamente esto que está viendo, Scott. Es como, mira, ya no va a estar en Google, de hecho, la indexación en Google se va a convertir en un serio problema, ya hablaremos de eso un poquito más, pero estos motores nuevos que te van a entregar específicamente cosas que no estaban en Google y que era difícil indexarlas, pero que necesitaban ese nivel de especialización, él lo ve como una tendencia importante que está arrancando en el año. Yo lo veo más como lo que acaba de ser, por ejemplo, el navegador U, para quienes nunca lo hayan escuchado, bueno, pues es una alternativa a Google. Ustedes saben que Google Chrome es el navegador, bueno, sí, el navegador más utilizado en este momento, aunque ya la gente no busca tantas cosas ahí, ¿no? Ya también lo hemos comentado. Pero bueno, el tema es que este buscador, lo que hizo en recientes días fue agregar a ChatGPT como un asistente en esta búsqueda. Y yo veo que la especialización va a ser más como eso, es decir, si ahorita ustedes se meten a you.com, you.com a mí me gusta, a veces lo uso porque tiene esta especialización en donde te dice, ¿quieres buscar? Bueno, ¿qué quieres buscar? Puedes buscar en apps, puedes buscar noticias, puedes buscar reviews, puedes buscar, o sea, como que tiene una categorización de las búsquedas. Y a mí eso me gusta porque a veces, como bien dices, Google no es suficiente o en esta, digamos que la información estructurada o acomodada de la manera en que tú quieres. Y en estos días que agregó la posibilidad que desde you uses ChatGPT me gustó porque yo quería buscar algunas referencias muy puntuales que en Google Scholar estaban, pero no estaban ordenadas como yo estaba queriendo verlas, ¿no? Y la verdad me ahorró un montón de tiempo porque si yo las hubiera buscado de manera manual en Google Scholar uno por uno y consultado y etcétera, pues me hubiera tardado más. Entonces, eso me gusta y yo sí creo que más bien no es que se vayan a especializar en un solo tema, creo que más bien dentro de estos buscadores va a haber una subcategorización como lo hace you.com el día de hoy. Eso me lleva a su tendencia 2, que habla sobre la inteligencia artificial generativa, va a tener implicaciones inesperadas, por un lado, para el content marketing, por otro lado, para la educación y la guerra por el control de la interfaz. Este último de la guerra por el control de la interfaz es esto, Fer, es la interfaz de búsqueda hoy de los buscadores actuales va a cambiar, o sea, va a volver mucho más precisa cuando la inteligencia artificial, en este caso, el caso de Chat o el motor GPT-3 o la versión que vayan a lanzar, y ya vi la imagen que me dijiste hace dos días de hoy el estado actual en el que está y en lo que se va a convertir. Sí, la nueva versión de Chat, bueno, más bien de GPT-4, ¿no? Ajá, es una brutalidad, o sea, es como tener, no sé, un power wheels. Es un second brain. Sí, es como hoy estar en un estado de power wheels y se va a convertir en un Ferrari, no sé, el más cool. Sí, exacto, es como que tú estás en un carrito de power wheels ahorita y mañana en un Ferrari, ¿no? Entonces, en el momento en que eso se conecte a una base de datos y lo conecten a un cómputo de procesamiento más brutal en el tema de manejo de datos, esto, esta IA generativa va a traernos no solo búsquedas, sino creaciones totalmente distintas que van a impactar a la educación, y ya está impactando la prohibición de Chat. Sí, en Nueva York. Y en todo el mundo, la discusión de los profesores hoy de, no deben hacer eso, primero ya dejen de hacer tareas donde la gente entrega cosas que ya puede ser googleándolas o utilizando Chat GPT-3. La educación está siendo impactada. Y por el otro lado, las interfaces. No solamente Google, Google ha estado las últimas tres semanas muy ansioso. En shock. Sí, en shock, porque eso no lo desarrollaron ellos, no lo veían bien. Y luego le va a invertir un montón de mil millones de dólares, de miles de millones de dólares. Sí, Microsoft, recuerda lo que dijo Bill Gates, es como, yo no voy a participar en un proyecto cripto, y se puso a invertir en tierra física, pero ahora con esta tecnología de Chat y la tecnología GPT-3 y la inteligencia artificial, dice, de aquí sí soy, y está cayendo con una inversión Microsoft brutal de desarrollo hacia esta área. Es decir, estamos en un antes y después de esta inteligencia artificial generativa que va a cambiar esta conexión una y dos. La tercera. La tercera es un asistente médico impulsado por inteligencia artificial. Ya lo habíamos visto en el pasado. Eso se me hizo como chafa. O sea, como que dije, pues claro, eso ya está pasando. O sea, eso se me hizo. Ahora, lo que dentro de esto sí se me hace, y lo vi en la mañana, se publicó un paper, un documento académico sobre una cosa de una enfermedad, pero el tema para mí no fue ese, sino que dentro de los autores que escribieron el paper está Chat GPT como autor de medicina, ¿no? Que es una de las áreas, digamos, más complejas de desarrollar y reguladas, etcétera. Entonces, creo que esto ya está pasando. O sea, hay muchas cosas que me parecen bastante obvias sobre lo que estamos viviendo. Pero yo quiero decirte eso sobre el asistente médico. Checa esto, Fer. Imagínate que tú eres una gran de estas compañías aseguradoras y que no solamente eres una compañía aseguradora, sino que realmente traes todo un ecosistema alrededor de asistencia. Pues como lo Amazon, por ejemplo. Amazon con todo lo que está armando hoy. Perfecto. Amazon podría crear un personaje ahorita mismo. No sé, ponle Amazoni, ¿no? Amazoni. Amazoni es tu asistente de salud o de vida. O sea, y de verdad. Y el tipo, un ente virtual, está con todos los datos que tiene de ti, dándote todo el tracking de lo que haces en tu vida, cómo está palpitando tu corazón, cuándo sales a correr, qué estás comiendo, etcétera. Y te va a asistir médicamente de, oye, Fer, he visto que has tomado demasiado el día de esta semana y demasiados carbohidratos con las papas que te comiste. Te recomiendo que tienes una probabilidad de 60% de tal enfermedad, consúltalo con tu médico. Es decir, vamos a llegar a un escenario predictivo de asistencia médica y es lo que está poniendo aquí. Es como cuando abrías en Microsoft, no sé si te tocó a ti, pero es demasiado viejo mi vida en este planeta. Clippy de Microsoft. Claro. Los que no saben qué estoy hablando, antes abrías el Word de Microsoft. No me acuerdo cómo se llamaba para mí. Word, Word, ¿verdad? Se llama Word. Abrías Word de Microsoft y si no tenías ni idea, o sea, estoy hablando del 94. Sí, porque no tenías idea cómo usar un procesador de datos. Te salía un clip, el clip con el que enlazas documentos físicos, solo que en un personaje con ojos y te decía, hola, soy Clippy, ¿qué quieres hacer? Un documento y él te ayudaba. La gente se encabronaba con Clippy porque no era tan de inteligencia artificial, pero hoy estoy hablando de eso. Es un Clippy, pero para tu vida, Fer. Y eso es lo que podría apostar en esa revolución de la salud. Ya, entiendo. Cuarto tema. Las redes sociales van a evolucionar para ofrecer ahora súper cortes o súper síntesis de los contenidos y de nuestras vidas. Es decir, tú en la noche no pudiste abrir tu red social o ya el timeline como lo conocemos de que vas bajando infinitamente para ver lo que te salga por algoritmo va a cambiar y el algoritmo sabe tanto de ti, la inteligencia artificial detrás de esa red social, que ya sintetizó lo que sí realmente te vale la pena. Entonces ves las flores, un videoclip, las fotos de la gente que sí te interesa, las noticias súper sintéticas de las cosas que realmente te importa. No, pero acá lo que está diciendo no es solo eso, John. Tú te estás quedando, o sea, acá lo que está diciendo es que tú vas a ver un resumen de tu vida. O sea, eso me parece, híjole, habría que hacer todo un episodio especialmente de esto, pero es decir, acá lo que propone Scott es que tú al igual que Netflix, o sea, imagínate, llegas en la noche y dices, ay, no hay nada que ver en Netflix y que Netflix tenga una sección que se llama tu vida. Entonces tú ves tu propia vida como si fuera una serie. Porque tú has alimentado las redes sociales. Ajá. Es como cuando en Spotify cada año hacen este rap. Es algo así, pero con contenido audiovisual. O sea, es como, ay, no tengo nada que ver. Voy a ver lo que hice hoy en el día. Güey, o sea, neta, estamos en ese momento narcisista. O sea, donde se me hace demasiado, ay, no sé, no quiero ese mundo. Pero la gente sí es. O sea, tú te das cuenta que cuando estábamos en todo el tema de pandemia y estábamos todos conectados. Sí, la gente ve sus propios TikToks una y otra vez. Y todo el tiempo te estás posándote a ti, ¿no? Y lo viste con los niños. Los niños se grababan en sus TikToks, en los viajes que estuvimos haciendo en los aeropuertos y los niños se ven y se ven y se ven y se ven y se ven. O sea, si hay un tema del egocentrismo en términos culturales que sí ha sido alimentado y despertado y totalmente power by las redes sociales. Y eso está pasándonos. Mira, yo creo que aquí vamos a parar porque si no, no nos va a dar tiempo de los siguientes temas. Pero quiero poner solo uno en la mesa porque me parece relevante. Solo uno. El tema de los creadores de contenido. Sabemos que viene un tema de creator economy y los creadores de contenido ahora están siendo absorbidos y casi firmados como si fueran exclusivos, como funcionaban las televisoras y las compañías de música, que es como oye, tú eres mío y no de nadie más. Pues ahora está ocurriendo lo contrario. Es como, sí, claro, solo va a haber cierto grupo de personas que puedas escucharlo en Spotify, otros en YouTube y otros en TikTok. Pero va a haber una rebelión de los creadores de contenido. Es de, no, 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 no. Yo soy el creador de contenido. Uso tus redes. Y esa economía de creador va a ser multiplataforma. Es decir, no va a haber condicionales solo de una persona para una plataforma. Y Scott lo ve claramente. Y él está parado en el software que le va a permitir que eso sea posible. Sí, y además se refiere a que los creadores van a tener sus propias plataformas y esas plataformas van a ser más importantes que los propios medios, ¿no? O sea, hoy lo vemos con Ibai, que ha sido todo un hito de ya tiene su propio canal. Él ya puede, digamos que, decidir con quién patrocinador trabajar o con quién no. O Shakira lo que acaba de hacer ahora, o sea. Ah, con Bizarrap, ¿no? Que es como Bizarrap, un creador de contenido nacido en plataformas en donde la disquera se hubiera puesto así como, no, no, no. Solo puedes hacer conmigo y mis productores tatiatos y no puedes hacer nada con ellos. Pues ya lo hizo. O sea, a eso se refiere. Va a haber una apertura de no importando la plataforma en la que estés. Eres multiplataforma y lo que importa es ser creador. Muy bien, pues con esto acabamos. Ya quien quiera ver el resto de predicciones que tiene Scott Belsky, pues lo vamos a compartir también en nuestras redes sociales, el link para que sigan consultando estas nuevas predicciones. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana en Creative Talks Podcast. Bueno, pues llegamos al momento culminante. No porque los otros temas no lo fueran, pero creo que este es un tema primordial. Y es un informe que cada año hace el Foro Económico Mundial sobre los riesgos que nos esperan. Y el informe de este año habla en tres niveles. ¿A qué me refiero? Habla en los siguientes dos años, o sea, cuáles son los mayores riesgos los próximos años. En el segundo capítulo aborda cuáles son los riesgos a 10 años, es decir, de cara al 2033. Y en el último capítulo nos habla básicamente de algunos escenarios con base en esto que habla en el 1 y 2. Y pues imagina a medio plazo futuros y explora diferentes conexiones que van colectivamente hacia una policrisis. Y esta palabra la quiero subrayar porque me parece un absurdo y creo que ahora que ya lo uso el Foro Económico Mundial, pues ya todo el mundo, o sea, de por sí ya era una buzzword, ya se va a hacer más. ¿Por qué estoy en contra de la palabra? Ahora, no porque la palabra no describa lo que quiere describir, que es que una crisis no tiene un único variable que la genera, sino un montón de variables. Y se me hace de verdad súper absurdo que hoy digan es que hay una policrisis. Güey, ninguna crisis en la humanidad ha sido única. Todas las crisis han sido policrisis, puesto que todas las crisis han tenido multifactores que las han generado. Por otro lado, quiero pensar de manera positiva y decir, bueno, qué bueno que ahora ya le llamamos policrisis para que sea evidente que esto es multifactorial, ¿no? Pero siempre lo ha sido. O sea, algo, la guerra mundial es una policrisis porque afecta social, económico, político, tecnológico. O sea, digo, no hay ni una sola crisis que no sea policrisis. Es que, ¿sabes? Sí entiendo el punto de la crítica que estás haciendo, pero creo que las personas se han vuelto cada vez más sofisticadas. Y su temperatura de percibir los riesgos que están viviendo en el día a día ya no son solo de un solo factor. Antes solo prendías las noticias y más o menos entendías para dónde iba el mundo. Ahora tienes que ver revistas especializadas, meterte a internet, ver las noticias, hablar con académicos, hablar con gente de campo para poder entender todos los frentes. A mí sí me gusta que están rectificando, ¿no? Es una rectificación para el crecimiento. Sí, porque además no es un término nuevo. O sea, ese término surgió gracias al informe que ya hemos hablado acá de los límites del crecimiento. En los 70s, cuando se lanza este reporte, hubo autores, sobre todo de la corriente francesa y que en ese momento eran de la Comisión Europea, que pues hablaban sobre este término. Y ahora, en los últimos días, un autor que se llama Adam Tuss lo volvió a poner de moda, ¿no? O sea, se tardaron 50 años en abrazar una idea. Ah, sí, es policrisis. Pues todo ha sido policrisis. Pero bueno, dejemos este tema de lado, ya. Policrisis es porque tiene muchos factores que generan y todos están interrelacionados. Total, ¿no? Pero bueno, al final del día, regresando al tema del reporte, a mí me gustaría, John, que exploráramos como rápidamente los tres capítulos. Es decir, el capítulo uno, como ya lo dije, considera el impacto de las crisis actuales. Y nos habla de un corto plazo, que son los próximos dos años. Y si quieres, ahí podemos analizar el top 10. Luego nos vamos a los próximos 10 años y al final con estas algunas conclusiones, ¿no? Perfecto. De los dos años, vamos a repasar del 10 al 1, ¿va? Vale. En la décima y, de hecho, en el primer overview que vemos, está por colores. El color es el verde, que es medio ambiente. Rojo, que es sociedad. Naranja, que es geopolítico. Y no hay azules en este reporte de dos años, que es económico. Y hay solo uno tecnológico, que es el color morado. En la escala, en la número 10, hay una larga escala involuntaria de migración. Que es como uno de los temas. Y lo hemos platicado muchas veces sobre el tema de la migración. Ocurren por tres o cuatro factores. Los más importantes. Las guerras. El cambio climático. La política. Y esos son los cuatro. Y el cambio climático. Entonces, esas cuatro cosas están, por eso la policrisis, están ahora mismo encendidas. Y están provocando estas migraciones obligadas de personas que dicen, vámonos de aquí, ya no hay más que hacer. En esas cuatro vertientes. Y las vamos a estar viendo como un riesgo global, porque esos son riesgos globales y está en la número 10. Bueno, el noveno riesgo global a dos años, según este informe, son la crisis de los recursos naturales. Malga noticia de última hora, ¿no? Llevamos los últimos 70 años hablando de esto, pero bueno, ahora sí está... Nos tomó por sorpresa, dice. Nadie la esperaba. Fingiendo shock, ¿no? Bueno, pues aquí está, o sea, ya es inminente el tema de los recursos naturales. Sobre todo, obviamente, la crisis hídrica y la crisis de los alimentos, etcétera, ¿no? Hay muchos recursos naturales que, pues, ya unos ya escasearon totalmente y otros están comenzando a escasear. El octavo, este gran, gran desarrollo que hay sobre cibercrimen y la ciberseguridad o ciberseguridad. Ajá, o que dice la ciberinseguridad, ¿no? Que el riesgo es eso, la inseguridad. Y lo hemos visto con Víctor Ruiz, que ha venido estudiando esto en los últimos años. Ha explosivamente detonado estos temas, ataques, y sobre todo ahora que se vuelve prácticamente plataformas digitales en nuestras vidas diarias. El no conocimiento, la no protección, la no política de resguardo, etcétera, que hay sobre estos temas. Estamos poniendo todo un pensamiento social, económico, político en algo que desconocemos cómo cuidarlo. Y eso se va a convertir en un tema interesante y es el único tema tecnológico a dos años que ponen como riesgo, Fer. El séptimo es el fracaso, así lo menciona, de las acciones para el cambio climático, ¿no? El fracaso de la implementación de acciones para el cambio climático. Hoy lo estamos viendo con el tema de Davos, que no se ha avanzado prácticamente casi nada. Hay un desinterés total. Que hay un greenwashing brutal, ¿no? O sea, que es como, ah, sí lo vamos a hacer, pero creo que entre más se acerca, por ejemplo, en, no sé, los objetivos de desarrollo, ¿no? Entre más se acerca, porque estaban a 2025, ya lo van a aventar ahora a 2035. O sea, estoy segura que entre más se aleja la fecha, o más bien, entre más se acerca la fecha, más vamos a ir tirando la pelota como si tuviéramos tiempo de hacerlo. Hay un desinterés financiero de las compañías que pudieran hacer algo masivamente y no lo hacen porque todavía no es rentable hacerlo. Solamente lo hacen a nivel de campaña y relaciones públicas. Totalmente. Y con lo que tú decías, hay un greenwashing y aquí se está advirtiendo de que no lo vamos a lograr. Bueno, en la quinta está la erosión de la cohesión social y la polarización, que este es un gran riesgo, obviamente perteneciente a lo social, que hoy ya estamos viendo. Ayer yo ponía en mi, en mi tweet, en mi Twitter, perdón, un tweet sobre esto, sobre somos esta generación intermedia. Y cuando hablo de generación no me refiero a los millenials, centennials, culenials o como se llaman, sino a los que estamos vivos ahorita, ¿sabes? O sea, el tema de la gente que estamos vivos ahora, estamos en una fase de transición y en esta fase de transición hay mucha fricción porque estamos las personas que están aferrándose a las cosas que existían antes y que los hacían sentir seguros y que les daban certidumbre. Y estamos las nuevas generaciones o las nuevas, ni siquiera es un tema de generación, sino las personas que sí están intentando abrazar el futuro, ¿no? Entonces, el pasado no ha muerto y el futuro no ha llegado y en esa, digamos que tensión y en esa transición, pues por eso hay mucha polarización, ¿no? Porque si esto lo llevas a cualquier tema, al tema de tener hijos o no tener hijos, al tema de tener mascotas o no tener mascotas, al tema de si eres de derecha o de izquierda, al tema si eres pobre o si eres rico. O sea, todo esto está generando tensiones en cualquier arista que voltees a ver. Y en nuestro campo profesional, Fer, estamos viendo cambios disruptivos. Ya antes tardaba años, hoy está pasando a nivel de meses o semanas. O sea, imagínate ahora un presidente de un país que creció en las ideas de los 70s del siglo pasado. ¿Qué tan mal se ve jugando en el tablero internacional frente a la revolución de las cosas como nido camiano? O sea, es obsolescencia pura. Sí, no, o sea, me parece increíble que hablando de este tema político, o sea, no conozco a ningún presidente o ministro que esté hoy como dominando ambas aristas, ¿no? Yo no estoy diciendo tampoco que se el deseche el pasado totalmente, pero también es muy pocos están hablando o casi nadie sobre esto que está ocurriendo, ¿no? Al contrario, lo primero que siempre ha pasado es cesúrenlo, clausúrenlo, ciérrenlo, ¿no? Y eso nos lleva a un escenario económico, político y social muy parecido, y lo hemos platicado tú y yo, al nacimiento de líderes indeseables en la historia de la humanidad. Es decir, los Hitlers están ahora mismo en un escenario fértil para poder propagar sus ideas polarizantes y obtener un eco importantísimo en términos masivos. O sea, tampoco es como que masivamente estemos educados en esa transición. También nos hemos abandonado a las ideas viejas que conocíamos y viene este choque. Hay un choque social y lo ponen como un tema importante en la posición número 5. En el cuarto, nuevamente, y digo nuevamente porque no es lo mismo, pero tiene que ver con lo ambiental, está el fracaso en la mitigación del cambio climático. O sea, otra vez habla de fracaso, ¿no? El otro era adaptación, o sea, no nos adaptamos y el otro es no hicimos nada y no peleamos contra el cambio climático y entonces hay un fracaso de eso. La única forma en la que vamos a pelear es cuando ya no haya mañana. Cuando ya no haya, o sea, cuando tengamos ya el agua en el cuerpo. Como, uy, se acabó el agua, ahora sí vamos a pelear por agua. Y la gente que está planeando esos escenarios, porque las personas tienen, las que están diseñando el mundo, tienen acceso a estos datos, saben a dónde va, saben cuál es la jugada. Están haciendo sus cálculos de cuánta agua nos queda, cómo vamos a vivir y capitalizar ese momento de crisis. Y esto lo pone como una alerta interesante. Después, en el número 3, tenemos la confrontación geoeconómica. Simplemente lo estamos viendo con esta guerra entre Rusia y Ucrania y ahora con el mundial de fútbol. O sea, ya empezamos a tener muy claro dónde están los frentes, quién está con China, qué está pasando con Estados Unidos, la Unión Europea. O sea, ya vemos los frentes y claramente ya no hay una unidad. Claramente todo mundo, ante la crisis que se viene, va a buscar su bien. Es una forma muy sutil de decir guerra mundial, ¿no? Sí, aunque fíjate que el presidente de Ucrania acaba de, justamente hace dos días, decir que se cancela la guerra mundial, ¿no? Sin embargo, es claro, para ti. Probablemente tú la provoques, ¿sabes? Hay un jugador ahí interesante que le está jugando a la historia. Nosotros vemos ahora mismo un ambiente mucho más propenso a que estalle una guerra que nunca antes. Y claramente esta división geopolítica y geoeconómica, en términos confrontativos, es la tercera advertencia de Warren a dos años. Eso está a la vuelta de la esquina. El número dos es desastres naturales y eventos climáticos extremos. A mí me da miedo, este es el que más miedo me da. La naturaleza humana no la puedes cambiar o la puedes entender, ¿no? Pero una violencia, porque la palabra que hoy, violencia climática, o sea, antes le decíamos meteoros, hoy les estamos diciendo bombas. O sea, esta bomba de frío que hubo en Estados Unidos a inicios del 2023, fue una bomba. En términos de evento, fue como si hubieran bombardeado con hielo esa zona. Y así, va a haber bombas de calor, bombas de sequía, bombas de agua. Vamos a ver eventos bastante agresivos en términos climáticos. Y aquí lo está poniendo en la posición dos, Fer. Sí. Igual que tú, coincido, de todos estos riesgos, el que más me atemoriza es ese, porque en los demás hay acciones que puedes hacer, hay cosas que puedes prevenir. Pero en esto, no es que no lo puedas prevenir. Igual puedes tener ahí tus, no sé, tus latas de comida, lo que sea. Pero a lo que voy es que es impredecible. O sea, no es, hoy estás y de repente puede caer una tormenta, que yo no sé si con el paso del tiempo se va a ir haciendo sofisticado este tema del clima y de detectar. Pero a veces, o sea, me parece complicado porque hoy la tecnología, si a veces falla, dice la tecnología de hoy, dice, ¡ay, va a llover! Y no llueve, ¿no? Ahora, con estos fenómenos más violentos, siento que se vuelven más impredecibles. Y eso está enlazado con la número 10 que pusimos. Esto provoca las migraciones. Claro. Es que todo está interrelacionado. Por eso la política. Y como número uno, que es el riesgo global más importante que este informe nos reporta, y es el costo de la vida, o sea, la crisis en el costo de vida. Que comenzó con la inflación que todo mundo vimos. Y que no ha terminado. No va a terminar y que este año se resata, se va a desatar con la recesión. Y muchos están hablando de una caída económica global importante para finales de año, si no se logra superar la recesión. Una tercera parte del mundo va a entrar en recesión. Ya está anunciado. El Foro Económico Mundial lo tiene clarísimo. Lo salió a decir ellos mismos hace una semana. Es decir, el tema recesión no es un tema para espantarse, pero es un tema para tomarse cargo. Y creo que eso, antes de pasar a la siguiente de los 10 años, Fer, quiero poner eso en la mesa. Decidimos tú y yo no hablar de malas noticias en este podcast. Pero estas tendencias, no es hablar de malas noticias, es hablar de lo que hay, de lo que está pasando. Son hechos. Son hechos. Es como, ¡up, choqué! Sí, chocaste. Claro, y eso es algo que yo ponía hoy en mi LinkedIn, que es, si vamos a hablar de creatividad, si vamos a hablar de innovación, tenemos que estar al tanto de los riesgos globales que existen. Y aquí solo dos posturas, dos muy claras. Administrar lo que queda, que es lo que está pasando con el mundo, los grandes políticos y empresarios. Entonces, mira, yo ya me voy a morir. En 20 años voy a estar viejo. Probablemente ya no estoy en el planeta. Voy a administrar lo que queda y bye las siguientes generaciones. Lo cual me parece un acto de total pobreza. O la segunda, atreverse a diseñar lo que sigue y ceder esa estafeta. Creo que ahí es donde tú y yo estamos parados, Fer. Porque es cómo el escenario que tenemos y que nos tocó vivir, vamos a tener que resolverlo y ceder la estafeta para los siguientes humanos tengan otra posibilidad, ya sea de cambiarlo o de haber disfrutado lo que cambiamos. Y son las únicas dos. Si tú estás escuchando este podcast, es porque probablemente eres del segundo. Eres de los que están diseñando, creando, pensando. Y tener estas tendencias claras de lo que está pasando hoy es parte del alimento de ese cambio. Ahora, vamos a hablar del segundo listado. Yo creo que ya nos podemos ir un poquito más rápido porque algunos de ellos se van a repetir. A 10 años. Entonces, este es un panorama hacia 2032. 33. 33, perdón. Sigo con 2022. No, este es un panorama a 10 años. Y vamos a ir del 10 al 1 otra vez. El 10 es una larga escala de daños o incidencias. Incidentes debido al tema del ambiente. Sí, aquí vamos a ver ya territorios perdidos. Por ejemplo, aquí en México y en América Latina hay lugares que ya están bajo el agua y las poblaciones se están moviendo. En el mundo ya hay ciudades que se están mudando de territorio. Exacto. O sea, imagínate perder, así, perder Ámsterdam. O sea, que sale la noticia de 2033 y que Ámsterdam ya es una ciudad bajo el agua debido a esto. Este tipo de noticias que ya no son una pequeña población de 200 personas que se dedican a las pescas. Quedaron bajo el agua. No, ahora vamos a ver incidentes enormes de ciudades que visitábamos ya totalmente arrasadas por el estatus quo natural. El 9, de nueva cuenta, nos pone ahí la confrontación geoeconómica que significa que entonces esto se va a alargar bastante. Sí, pasó de la número 3 a 2 años a la novena a 10 años. Pero sigue estando en el top. Sí, en ese tema es como va, es un conflicto de una década. Y yo creo que a 10 años lo que yo puedo observar después de las señales y las tendencias que revisamos todo constantemente. Acá se va a tratar de territorios en el sentido de, por ejemplo, imaginemos que un país se queda sin recursos porque por el cambio climático, pero ese país tiene el potencial económico de decir, ah, ¿sabes qué? En el otro país vecino sí están generando un montón de frutas todavía porque su clima lo permite. Vamos a comprarles todo y no importa que ellos no tengan abasto para consumo interno, ¿no? Y ahí vamos a empezar a ver esta lucha de territorios donde pues un poco ya sabemos de qué trata, ¿no? Siempre el más pobre o el país en vías de desarrollo pues tiene que ceder ante las presiones del más fuerte. Entonces ese es un riesgo en número 9. En el 8 está otra vez el tema, igual ese se mantiene en el mismo lugar, el tema del cibercrimen y la ciberseguridad o inseguridad, como acá le llaman, pues sigue ahí latente. Y pues ahí no hay más que decir, más que esto sigue siendo un riesgo, ¿no? En el séptimo hay una polarización social y una erosión de la cohesión social, lo cual pues es un fenómeno que ya veíamos en la quinta posición a dos años. Aquí se mueve a siete. Por lo tanto, vamos a ver una década de disturbios donde la humanidad se va a dividir. Luego en el sexto, que se mueve de posición del 9 al 6, que es la crisis de los recursos naturales. Y luego el quinto, que aquí ya supera el tema de los recursos, que tiene todo sentido, y es que esta movilización involuntaria de migración o forzada, por llamarle de otra forma, pues ya no es la 10, ahora es un riesgo categoría o en un número 5, ¿no? Sí, se duplicó lo grave que es y lo importante que es que se fue a las 5. Y aquí es importante mencionar que el 4, el 3, el 2 y el 1, todos pertenecen al tema del medio ambiente. El cuarto es la pérdida de la biodiversidad y el colapso de los ecosistemas. Lo cual, esta línea, Fer, a mí ya me lleva... Este es el inicio del fin. Básicamente, el fin de la sociedad como la conocemos hoy. Hoy sí le tomamos una foto a este momento social. Es el mejor momento de lo que vamos a estar de aquí a 10 años. Eso es lo que creo que debemos dejar en claro. Tú que estás escuchando este podcast, no es, ay, bueno, esto va a pasar en el mundo. Porque creo que, no sé por qué razón, cuando hablamos del mundo, pensamos que México no es el mundo, ¿no? O que el país en el que estoy no es el mundo. Todo menos México. Ajá, o todo menos la zona en la que estoy es. Sí. O sea, cuando hablamos del mundo, no estamos diciendo algo lejano, no es como, ay, va a pasar allá en un país. Es, nos va a pasar a todos. Es la misma nave. Y cuando lo piensas en términos coloquiales, o sea, ve hoy tu plato de comida. No sé si estás comiendo, ya desayunaste, comiste, cenaste, pero el último plato de comida, piensa que ese es el plato más rico, biodiverso, barato. Natural. Saludable que vas a comer. O sea, eso es lo que quiero que la gente vea, que no es un tema de, ay, bueno, perdida la biodiversidad, pues a mí que me importa que se mueran los jaguares. No, no es eso. No es solo eso. Hoy estamos platicando justamente en una reunión, porque vamos a hacer un podcast, ya les vamos a decir más de eso, en cuanto esté publicado. Pero, por ejemplo, en la región donde vivas, lo que se siembra en ese país, en ese lugar, en esa localidad, probablemente con este cambio y pérdida de los ecosistemas, ya no se pueda sembrar eso en ese lugar. ¿Qué va a pasar con los alimentos? ¿Qué va a pasar con los climas? ¿Qué va a pasar con la gente que depende de eso? Con la economía del lugar, con la sociedad del lugar. Esa es la dimensión. Y si tú estabas aquí creando arroz que se comía en el otro lado del mundo, ¿qué va a comer en el otro lado del mundo? Es decir, todo está conectado. Lo que decía Fer al inicio, esta palabra policrisis, claro que ayuda a explicar la dimensión, pero siempre estuvo ahí. Solo que ahora vamos a ver el golpe del sistema colapsarse por completo en una cadena de acontecimientos tipo dominó. Y aquí claramente leer esto, en la cuarta posición, la pérdida de la biodiversidad y el colapso de los ecosistemas. Fer, este es el inicio del fin de la sociedad. Al menos como hoy la percibimos y la conocemos, ¿no? Y luego ya vienen las tres que yo las diría en un solo. O sea, los desastres naturales extremos, los eventos extremos y agresivos del clima y el fracaso de la adaptación al cambio climático y del cambio, ¿no? O sea, en diez años esto lo ven como los diez riesgos más grandes y evidentes de acuerdo a este análisis. Ahora, buenas noticias. La mayoría de las veces este reporte no ha sido, digamos que, válido en el sentido de que, por ejemplo, cuando fue la pandemia de COVID, pues este reporte no lo vio venir. O sea, lo que quiero decir es que esto no está escrito en piedra ni el Foro Económico Mundial tiene la última palabra. Esa es una buena noticia porque significa que podemos hacer cosas. Pero la mala noticia es que evidentemente algo de esto obviamente sí es verídico en el sentido de ya lo vemos, ya está pasando, no es algo como que ahí va a pasar después, no, ya lo estamos viviendo. Por lo tanto, y nosotros lo pusimos en nuestro reporte de tendencias, no es que tengamos tiempo, o sea, ya no hay más tiempo, no es como, ay, bueno, en un año lo hago o lo hacemos, no, ya lo tenemos que empezar a incorporar desde ahora. Yo ya no veo ninguna buena noticia de esto, Fer, porque si hubiera una noticia que me preocupa es que vamos 50 años tarde. O sea, la primera vez que pudo haber el Foro Económico Mundial o los líderes mundiales de su momento haber agarrado el tema fue en los 70s del siglo pasado, cuando el tema era, oigan, la ciencia nos está diciendo que esto puede pasar con datos y de repente cada década se validaba y se validaba y se validaba y así pasaron 5 décadas y ahora ya está en la agenda. O sea, esto es la agenda. Lo que no hemos visto, por ejemplo, si puede ocurrir una nueva pandemia, se suma a la agenda. O sea, todo lo que tú veas adicional se va a sumar a lo que está en la agenda el día de hoy. Fer, qué difícil en términos de ser un líder global, económico, empresarial, político, etcétera, acudir a Davos, al Foro Económico Mundial donde se va a discutir esta agenda porque eso lo publican justamente las semanas previas de la discusión que va a ocurrir. Y que la fotografía, y casi lo puedo asegurar, la fotografía al final es, no, pues no hay más que hacer. Es un jaque mate de la forma en como diseñamos la sociedad al inicio. me pone enojado porque sé que sí se puede resolver, es decir, sí están los creativos científicos, sí hay creativos e innovadores de los negocios, sí hay creativos que van a derrumpir los sistemas y van a provocar cosas, pero ya no tenemos tanto tiempo para permear con justicia social a todos. Es decir, el cambio, la sobrevivencia no está garantizada. va a ser solo para unos pocos que logren el día de hoy abrazar esta agenda y empezar a resolverlo con las herramientas que tenemos. El tema es que pareciera que la respuesta va a ser, bueno, pues ignoremos esto hasta que nos alcance la realidad cuando la realidad está a menos de dos años. Es que, ay, me llevas a muchos lados. El primero, quiero hacer rápido un viaje para atrás. En el 2009, nada más para que vean, o sea, hace, ¿cuántos años? Hoy estamos a 2023. Como 15 años, 14 años. 2009, y ni siquiera me estoy yendo más atrás porque no me quiero enojar más, pero 2009, los cinco riesgos, digamos que principales en ese momento era el colapso de los precios de los activos, la desaceleración de la economía china, la enfermedad crónica, lagunas en la gobernanza mundial y restricción y restricción de la globalización. Más allá de hacer un check, lo que yo quiero decir es que no es posible que en 2009 esos fueran nuestros riesgos. en 2009 no había ni un solo verde, es lo que quiero decirles, que es el del medio ambiente. En el 2010 tampoco lo hubo. Fue hasta el 2011 cuando comenzamos a ver tormentas y ciclones, inundaciones, pérdida de la biodiversidad. Con un día de evidente, Fer. Exacto. O sea, lo que voy es que este informe no es para nada anticipatorio. Por eso digo, no hay tiempo, o sea, no se confíen, esto no es, ay bueno, en el futuro va a pasar. No, 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 no. Esto no es anticipatorio. El Foro Económico Mundial que debería tener la capacidad de hacer estudios de prospectiva y que ha hecho algunos, pero, o sea, a mí me gustaría ver este informe cuando vamos a hablar de los riesgos, porque estos son los riesgos viejos. O sea, si lo analizamos, estos riesgos son viejos. Son riesgos que nos han acompañado 50 años y que apenas decimos, ay sí, sí, qué preocupación. Ha sido verdad lo que nos dijeron en los 70s. Bueno, ¿a qué hora? Porque además, como si la realidad no fuera ya suficientemente compleja, ¿a qué hora vamos a empezar a hablar de los riesgos que están detonándose y que van a ser del futuro? O sea, no veo aquí hablando nada del trabajo, del futuro de trabajo, de los miles de empleos que se van a perder. ¿Quién les va a dar seguridad? Esas personas manutención, alimentación, o sea, hay un montón de cosas. O lo que platicamos con Scott Belsky, ¿qué pasa con inteligencia artificial? ¿Cómo eso va a entrar acá? ¿Qué pasa con la población que va a envejecer? O sea, no estoy viendo esas cosas que también son riesgos globales y que debería haber un match entre los riesgos antiguos y los riesgos nuevos que se están generando ahora mismo. entonces la crítica para mí hacia este reporte es no es anticipatoria, o sea, no se confíen de ah, bueno, luego me pongo a chambear en esto, no hay tiempo. Y la otra, vayan pensando que además de estos riesgos que ya están evidentes en este informe, hay otros nuevos que se están gestando en este momento y que si no estamos atentos a las señales y viendo qué es lo que está pasando y estamos más preocupados por si Shakira o no dejó a pique y no nos enfocamos en lo que realmente es un riesgo, no solamente a nivel mundial, sino en nuestras vidas, en nuestra región, en nuestra compañía, con nuestra familia, porque yo sé que a veces nos cuesta trabajo pensar, bueno, es que no puedo hacer nada frente a tal problema, es que siempre podemos hacer algo, ese es el punto, o sea, esto nos tiene que dar agencia y urgencia, porque si no hacemos nada y seguimos las cosas como vamos, o sea, ya vimos que todo esto no es nuevo, se está llevando a cabo, está ocurriendo, está pasando, nos está pasando, yo no sé si ustedes lo notan cuando van al supermercado, cuando van al mercado, cuando van en la calle, las conversaciones de la calle, Fer, o sea, se siente, la gente a lo mejor no entiende el fenómeno complejo, pero lo ve en su bolsillo, lo ve cuando ya no le alcanza para alimentar a su familia, lo ve cuando ya no alcanza para llevar a sus hijos a la escuela, o sea, creo que esto no es un tema solamente de ah, el Foro Económico Mundial y ya, es un tema que nos está afectando a todos y es nuestra responsabilidad porque estamos vivos en esta época simplemente por eso y así nos tocó y quizás sea injusto o no, pero bueno, estamos aquí y esto es algo que tenemos que incorporar, sobre todo si estamos emprendiendo, tenemos que incorporar a nuestras vidas, o sea, no podemos hacer de cuenta que esto no está pasando. por eso decía que hay dos posturas, el administrar lo que queda, lo cual nos parece pobreza total, o diseñar lo que sigue, lo cual nos parece la oportunidad de estos tiempos, porque al mismo tiempo, Fer, al mismo tiempo, tenemos herramientas brutales para solucionarlo, el tema es que a nadie le interesa depositar tiempo, energía, talento ahí, ¿no? A nosotros sí, claramente, en BlackBuds lo hemos hecho, tenemos abierto la BCI, estamos hablando de estos temas, creo que si tú estás escuchando este podcast, deberías sentirte inspirado por lo que puede salir mal, pero más por las cosas que sí podrías hacer bien, conviértate en un inspirador, conviértete en alguien que infecte, un polinizador de ideas para soluciones, y nosotros creemos en eso, y creo que los datos actuales, a mí la foto que ahora estoy teniendo del Foro Económico Mundial, es que ya nos alcanzó, ya está ahí, ya está ahí, vamos 50 años tarde, ya llegó, y todo lo que veníamos advirtiendo en cada podcast que hablamos, que prácticamente lo hacemos, es que ya está en la puerta, ya vive con nosotros, y no hay manera de escapar. Y al final del día, que esta es la parte del último capítulo, es cómo esto está todo interconectado, o sea, es un esquema que ustedes van a ver, donde todo está básicamente conectado con una gran red o una gran telaraña, y no hay forma de decir, ay bueno, vamos a arreglar solamente este tema, y ya, no, o sea, al tener acción, tenemos que tener acción en esas múltiples aristas, que eso es lo que lo vuelve por supuesto más complejo. en ese esquema, Fer, ven los círculos, porque mientras más grande el círculo, quiere decir que es más importante y mayor impacto. Hay tres círculos enormes ahí. El colapso del Estado, es uno de ellos, lo cual estoy de acuerdo, está pasándonos. Dos, la erosión y la cohesión social, lo cual ya platicamos. Y la tres, el colapso sistémico de todas las cadenas de distribución. Son tres que ellos ven como un jaque mate y las tres están ocurriendo y las tres son las más grandes, como nodos, dentro de este modelo. Sí, por eso decía John que al final todo está interconectado. O sea, tú puedes decir, ay a mí no me afecta que no haya una buena cadena de logística y distribución. Sí, sí te afecta, porque eso al final del día hace que cuando lleguen los productos que vienen de otras partes del mundo te cuesten tres veces más, ¿no? O sea, todo lo que pensamos, eso no me va a afectar, al final del día sí nos va a afectar. Eso es lo que quiero que la gente se quede. No es un problema que no sea ajeno o que digamos, ay aquí no va a pasar porque yo tengo a la vuelta de mi casa un mercado donde siempre voy y hay todo. Ajá, pero tarde o temprano incluso ese mercado que sientes que es un lugar seguro al que no le va a pasar nada, finalmente le va a afectar porque al final del día todo está interconectado. Entonces, más allá de preocuparnos y decir, ay, qué tragedia, bueno, vivamos la vida loca porque al final ya se jodió. No, la idea no es esa. La idea es decir, ok, hay un montón de cosas retadoras enfrente, pero todo esto al final lo que nos lleva es pensar cómo podemos desde nuestras acciones, insisto, sobre todo si tenemos un emprendimiento o gente a nuestro cargo o que colabora con nosotros, tenemos que hacerles saber esto porque algo que nosotros nos hemos dado cuenta a través de diferentes conversaciones es que la gente está haciendo cosas sin saber que esto está pasando. la gente allá afuera no entiende la correlación de esto y puede que esté tomando acciones no porque sean malas personas o porque se quieran joder al mundo, sino simplemente porque no entienden la interrelación que hay entre todo esto y creo que al tener esta información es intentar alfabetizar en ese sentido y no lo digo desde el hombre blanco que conquista o que enseña sino desde alguien que comparte este conocimiento. Nosotros aquí intentamos como traducir este informe que es bastante complejo en algo mucho más asequible pero creo que es labor de todos lograr transmitir esta información y sobre todo la relevancia que tienen nuestras vidas. ¿Qué hacer? Porque seguramente ahorita que estás escuchando el podcast dicen sí, ok, ya me dolió. ¿Qué hago? Métete a Black CI y puedes leer todo tipo de contenidos que estaban en lugares especializados, reportes de tendencia, modelos de negocio. Fer y yo hemos compartido todo este conocimiento abiertamente. Métete a blackci.rocks y ese contenido léelo, profundízalo. No es fácil, no es prender Netflix. esto se trata de sobrevivir como especie y eso no es algo que vamos a disfrutar comiendo palomitas, es algo que tenemos que resolver creativamente. Por eso, Fer y yo apostamos por la creatividad y apostamos por crear estos podcasts y los contenidos que hacemos. Creemos que tú y yo podemos resolverlo. Métete allí, toma los recursos que tengas. Si tienes voz y voto en tu familia, que sea la primera esfera que puedes influir. Si eres alguien que lidera compañías, tú debes ser esa semilla. Si es alguien que tiene influencia política, conviértete en eso. Te necesitamos como nunca antes y la verdad te necesitamos como humanidad. No hay más, ya no hay más tiempo. Escuchas Creepy Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fer, con esto llegamos al final de la edición de Creepy Talks Podcast. Qué duro estuvo. Pues es que ser creativo es enfrentar la realidad, no escapar de ella. También implica, me acuerdo de esta frase que en algún momento decíamos, es como morirse está fácil, vivir es lo complicado. Y creo que esto representa esa complejidad, pero al final del día también lo que a mí siempre me da inspiración y no quiero pecar de ser optimista o utópica. Yo sí creo en la capacidad de imaginar nuevos futuros y hoy más que nunca lo necesitamos. Porque aquí, por ejemplo, en este reporte no lo dice, pero otra de las crisis o los riesgos en los que estamos hoy es que ya no estamos siendo capaces de imaginar un mundo distinto a este. Y entre más intentemos hacerlo, más podemos traer nuevas visualizaciones del futuro y por lo tanto crearlas. Totalmente de acuerdo. Y yo no sé qué tú estás haciendo en esta línea de tiempo, me refiero a ti que estás escuchando el podcast. Fer y yo empezamos a ver una serie que teníamos pendiente desde hace mucho, La Criada. El cuento de La Criada. Es una fotografía de un estado nuevo creado a partir de reglas de derecha y pensamientos retrógradas, pero que se ven obligados exquisitamente y económicamente obligados a tomarlas y crear un nuevo orden social que cuando lo ves en pantalla dices no, no, esto está tremendamente mal. Y Fer, yo veo claramente que esa es una posibilidad para estos estados que sí vayan a dar ese salto. Y me da tristeza porque hoy todavía en esta línea del tiempo podemos evitarlo, podemos hablar de eso, podemos cambiarlo, podemos imaginar distintos futuros, pero vamos tendencialmente a algo muy parecido a eso, Fer. Sí, digo, acá es una exacerbación de la extrema derecha y de estos movimientos religiosos y patriarcal. Sí, sí, sí. Bueno, digo, quien ya la ha visto ya sabe de qué va, pero al final creo que a mí, insisto, lo que me sigue motivando es decir, ya hubo personas que han resuelto otras crisis, o sea, esta no es la primera crisis y por supuesto no es la primera policrisis y seguro no va a ser la última, ya hubo personas que nos precedieron que bien o mal lograron sortear ese momento y traernos hasta hoy, eso es lo que me inspira a decir, podemos hacerlo, pero creo que lo importante es darnos prisa. Gracias por estar escuchando esta edición de Creative Talks Podcast, recuerden que la BSI Black Creative Intelligence está abierta para ustedes y gratuita, vamos a empezar a generar muchos eventos en vivo, así que próximamente estaremos platicando de algunas fechas que vamos a estar, también les avisamos que vamos a estar en España justo en esta gira de contenidos y en algunos lugares de América del Sur, Colombia, uno de estos grandes lugares. Ya les estaremos platicando de todas las cosas que van a estar disponibles y si todo lo que compartimos los inspira a dar un salto de mejora, por favor háganlo. Gracias por estar aquí, mi nombre es John Black, pueden buscarme en todas las redes sociales. Yo soy Fernanda Rocha, a mí me encuentran en LinkedIn como Fernanda Rocha Ángeles, que es la red en la que más activo estoy ahora mismo y no se pierdan mi newsletter semanal Traficante de Ideas. Y pues ya está, como cada episodio, nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull. Nos vemos en el futuro. Black Creative Intelligence presentó